Parece estar en movimiento mis tres nietas cuando dieron la salida y se fueron a la lucha Evelyn Mone. Arranca en el último lugar es O.S. por la parte exterior está tratando de dominar, viene adelantando mis tres nietas. También en la lucha está Gothic Majestic y a la parte de adentro Miss Anubis. En la delantera ahora Gothic Majestic en los 900 domina por cabeza a la parte de afuera es O.S. Vuelve a igualarla en el tercero a cuerpo y medio Miss Anubis en el cuarto en cuerpo afuera mis tres nietas. Luego corre Warare seguida de Evelyn Mone. El último puesto es de Brindis. Están entrando ahora hacia los 600 metros y domina S.O.S. despegando cuerpo y medio mis tres nietas afuera. Se coloca ahora en el segundo lugar Gothic Majestic que está quedando en el tercero en el cuarto. Adelanta a la parte de afuera pasando al tercero Warare. Pasaron los 400, giran la última curva y entran a la recta final. S.O.S. domina por medio cuerpo afuera mis tres nietas. Ataca en el segundo a dos cuerpos. Se acerca Warare más afuera en el tercero. Sigue dominando S.O.S. con medio cuerpo. Ataca Warare más afuera aquí en los últimos 100 metros. S.O.S. tres cuartos de cuerpo. Warare es fuerte en los 50. S.O.S. se mantiene. Warare insiste. S.O.S. gana por tres cuartos de cuerpo. Warare en una buena demostración. Hoy llega en el segundo lugar el tercero para mis tres nietas. Cuarta Evelyn Moon. Más atrás llegó Miss Anubis, Brindis y el último lugar para Gothic Majestic. S.O.S. gana la cuarta prueba con la monta del jinete Edwin Castro. Cuando parecía que le dominaban, le sacó un segundo aire. S.O.S. khác vez. Gracias por ver el video.